La Asociación Paraguaya de Agencias de Viaje y Turismo, ASATUR, realizó la 16ª edición de FITPAR, evento que reúne representantes y promotores del sector turismo. La presente edición contó con la participación de 12 países, incluido Paraguay, que exhibieron sus diversos atractivos al público con coloridos stands temáticos. Se estima que durante las tres jornadas de FITPAR se relacionen más de 800 personas y se concreten aproximadamente 250 transacciones de negocios entre prestadores de servicios, agentes de viaje e interesados en los destinos. Como siempre decimos, es la vidriera del turismo de Paraguay. Estamos muy expectantes con los países también que están exponiendo acá en la feria porque ellos quieren mostrar sus productos al mercado paraguayo. Son 12 países en total, incluido Paraguay. Paraguay tiene mucho para mostrar. Este año tenemos como invitado de honor al departamento de Paraguay. Ellos están haciendo el lanzamiento de una aplicación muy novedosa a nivel turístico y más todos los destinos, los productos turísticos que ofrece ese departamento. Y otros departamentos más del país también que estarán presentes de diferentes formas. Mucha capacitación para los profesionales porque eso es lo que buscamos a través de esta feria, que los profesionales se involucren, conozcan lo que ofrecen otros países, otros competidores. Entonces, a través de eso crezcamos en el gremio turístico. Sofía Montiel, ministra de Turismo, describió a la feria como una excelente vidriera para mostrar la oferta turística con la que cuenta el país. Explicó además que desde el mes de agosto el sector registró un mayor dinamismo y el ingreso de extranjeros al Paraguay aumentó en 4% en comparación al 2018. Para nosotros es motivo de orgullo que esta feria que cumple su año y su edición número 16 se vea fortalecida con la presencia de tantos empresarios, microemprendedores, sector hotelero, sector gastronómico, todos trabajando bajo un mismo objetivo, posicionar la oferta turística de nuestro país en el mercado nacional para el turismo interno y en el mercado internacional para el turismo receptivo. ¿Cómo está Paraguay como destino turístico y en qué se está trabajando? Se está trabajando en un plan de desarrollo con varios ejes que se vienen encaminando junto con el sector privado. Estamos trabajando dentro de un sistema nacional de calidad turística que va a permitir que nuestro destino sea visto como un destino competitivo a nivel internacional. Alrededor de 7.000 personas visitan la muestra Fit Park cada año.